A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Wey, wepa, wey, wepa, wepa Esta es mi lompeta Ponte la posera colora mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Vamos a bailar Agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera